Bien, pasemos con el hombre que representa a Twitter en una nueva herramienta con expertos meteorológicos. ¡Adelante, Jim! Muchísimas gracias. Soy Jim Suriel con las informaciones meteorológicas. La vaguada va a persistir sobre República Dominicana, aportando más precipitaciones en gran parte de nuestra región. Mientras tanto, los modelos de pronóstico están presentando lluvias para las próximas horas, específicamente hacia el noreste, sureste, cordillera central, igualmente hacia la zona fronteriza y la región del Cibao. En el transcurso de la tarde, estos aguaceros se tornarán entre moderados y fuertes y, sobre todo, estarán desarrollándose en la zona montañosa de República Dominicana y hacia la zona norte del país. Para mañana va a seguir este mismo panorama meteorológico y durante varios días de esta semana también tendremos lluvias en gran parte del país. Vamos a ver el pronóstico extendido para Santo Domingo, que presenta justamente al inicio de esta semana aguaceros, específicamente esta tarde y esta noche en la capital dominicana. Mañana van a continuar las precipitaciones, lo mismo el miércoles. Los modelos de pronóstico presentan la incidencia de la vaguada en el territorio nacional. La temperatura para hoy en Santo Domingo, 31 grados Celsius y la sensación térmica al mediodía será de 37 grados Celsius. Santiago de los Caballeros estará presentando justamente la misma condición meteorológica durante los próximos tres días. La continuación de las lluvias, específicamente esta tarde, van a desarrollarse algunos aguaceros en la ciudad corazón. Mañana seguirán también para el miércoles. La temperatura para hoy en Santiago será de 30 grados Celsius y la sensación térmica de 34 grados Centígrados. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Gracias, señor Suriel.